Seis personas darán su testimonio en un debate que se realizará en el Tribunal Penal de Pérez Celedón contra un hombre de apellido Jiménez por el delito de tentativa de homicidio y otros en perjuicio de una pareja de jóvenes. El 4 de febrero de 2017, en horas de la noche, el ofendido de apellido Torres asistió a una fiesta con su novia, una menor de edad, en una vivienda ubicada en Cabagra de Buenos Aires, actividad a la que también asistió el acusado. Horas después, en la madrugada del 5 de febrero, la pareja se retiró del sitio y se dirigieron a unas instalaciones abandonadas en la misma localidad. Aparentemente, el imputado lo siguió sin que los ofendidos se percataran. En apariencia, poco después, el imputado agredió con un bloc a Torres en el rostro y la cabeza, ocasionando que este quedara gravemente herido e inconsciente. Al parecer, también el investigado creyendo que Torres había muerto producto de la agresión y con el afán de abusar a la ofendida, procedió a agredirla en la cabeza, quedando este inconsciente por unos minutos. Presuntamente, cuando ella despertó, el acusado la agredió nuevamente. Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Por la gravedad de las lesiones, Torres fue llevado después hasta el Hospital San Juan de Dios en San José, donde estuvo un mes y medio en recuperación. El debate está programado para el jueves 22 de febrero desde las 8 de la mañana.